Las acusaciones de mitigación y adaptación al cambio climático deben tener el respaldo de los pueblos indígenas, el cual deberá consensuarse mediante consultas previas, libres, informadas y culturalmente apropiadas, expresó la delegación mexicana a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Al emitir el posicionamiento del país durante el primer día de trabajos de la COP25 que se realice en Madrid bajo la presidencia de Chile, los representantes afirmaron que para el Gobierno de México es prioritario asegurar estas medidas. Se buscará transversalizar la plena participación y consideración de los pueblos indígenas en la acción climática, para lo cual México contribuirá activamente a la adopción de un plan de trabajo para la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas. Este plan deberá contener acciones concretas para incrementar la participación de los pueblos originarios, particularmente de las mujeres indígenas, en la planeación e implementación de acciones institucionales de mitigación y adaptación. Asimismo, se promoverá la adopción de soluciones basadas en la naturaleza que prioricen prácticas bioculturales, incluyendo los conocimientos tradicionales y la conservación de las especies endémicas en flora y fauna. Entre los sectores prioritarios identificados, particularmente en pequeñas y medianas empresas, se incluyen la movilidad, eficiencia energética y minería, pero pide garantizar que la ambición climática sea acompañada de acciones para lograr una transición justa e inclusiva hacia una economía baja en carbono. Para el Gobierno de México, es importante incorporar al nuevo plan de trabajo acciones relativas a la medición de costos e impactos de la acción climática a nivel local y nacional, la generación de oportunidades económicas sostenibles y la promoción del bienestar social, particularmente de las personas más pobres y vulnerables.